Este lugar está la capilla dedicada al Arcángel San Miguel que tiene tanto protagonismo en estas apariciones de Garabandal. Esto es lo que le decía la Santísima Virgen a Conchita que de alguna manera nos lo decía para todos nosotros. Esta es una campana dedicada a la Santísima Virgen de Garabandal, en su aparición de Garabandal. Acá está el primer mensaje del 18 de octubre de 1961 y ahora nos vamos a trasladar para ver el segundo mensaje del 18 de junio de 1965. Y acá tenemos la capilla de San Miguel Arcángel. Vamos a ver ahora la piedra donde se aparecía el arcángel San Miguel como dice acá y esta es la piedra sagrada por cierto bueno acá está la capilla como decía vamos a leer fue donada por Francisco Sánchez Ventura e inaugurada el 29 de septiembre de 1967 en la festividad del arcángel San Miguel así que ahora les voy a mostrar toda la capilla por adentro el Santo Padre Pío tan importante en las apariciones de Garabandal yo siempre digo que es el primer apóstol de Garabandal porque era quien enviaba a todos los peregrinos a Garabandal entre ellos animaba Joel Omangino un gran apóstol de Garabandal a venir acá al pueblo porque él decía que la Virgen vivía acá en este pueblo entre nosotros capilla dedicada a San Miguel Arcángel un gran apóstol y Gracias por ver el video.